Las investigaciones de la policía indican que alias El Gomelo habría estado escondido en San Andrés Islas y luego en la Comuna 13, huyendo del ataque de antiguos socios delincuenciales, que ofrecían hasta 300 millones de pesos por su muerte. En la última semana había regresado a Villatina con la intención de retomar el control delincuencial. Allí fue capturado en compañía de cinco de sus hombres más cercanos. La ubicación de la casa, del escondite, de los sitios que él tenía como seguros para moverse, pienso que le daba una visibilidad primero que todo a toda la ciudad o a cualquier ingreso de la fuerza pública. Por eso, al ingresar los policías ayer al sitio, fueron repelidos inmediatamente por su guardia de seguridad. Para escabullirse a las autoridades y de sus enemigos, alias El Gomelo tenía un arsenal del cual la policía decomisó ocho fusiles, tres subametralladoras, dos pistolas, dos escopetas, más de 4.000 cartuchos y tres silenciadores. En el enfrentamiento de ayer habrían muerto dos de sus escoltas. El Gomelo creo que ya había armado tolda aparte, porque se había enfrentado a su jefe, era Sebastián, lo había desafiado y estaba enfrentando, estaba trayendo armas, había comprado en los últimos días armas. En lo que va de 2012, 13 de los 25 hombres más buscados en las comunas 8 y 13 han sido capturados o dados de baja por las autoridades. ¡Gracias!